Los escándalos familiares y políticos que dejaron mal parado a Gustavo Petro este 2023 Estos escándalos han dejado una marca en el año político colombiano con repercusiones que podrían prolongarse y afectar el curso del gobierno de Petro en 2024. El año político colombiano ha sido testigo de turbulencias mercadas por escándalos de tintes noblescos protagonizados por Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro. A su vez, las interceptaciones ilegales a la niñera de Lara Sarabia, una figura cercana al mandatario, han contribuido a la trama digna de una telenovela. Como si se tratara de un guión enredado, ambos casos han estado impregnados de problemas amorosos, venganzas y disputas personales, desviando la atención y entorpeciendo el desempeño del gobierno de Petro a lo largo de 2023, quien ha utilizado la red social X como su principal tribuna. Aunque la tormenta ha amainado en los últimos meses, los casos de Petro Burgos y Sarabia permanecen latentes tanto en la esfera mediática como judicial. Se espera que en algún momento de 2024 estos asuntos vuelvan a estallar manteniendo la atención pública. El caso de Nicolás Petro Burgos, un proceso de revelaciones. Nicolás Petro Burgos enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El inicio de la controversia se remonta a marzo pasado, cuando la Fiscalía recibió denuncias de su ex esposa Deysuris Vázquez. La investigación se centró en las presuntes irregularidades financieras del hijo del mandatario, quien era diputado de la Asamblea del Atlántico. La detención de Vázquez y Petro Burgos el 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, reveló conexiones con el ex narcotraficante Samuel Santander López de la Sierra, y Gabriel Ilzaca Costa. Petro Burgos admitió haber recibido dinero de estas fuentes, alegando que su padre, en ese momento candidato presidencial, no estaba al tanto. El escándalo incluye acusaciones de obtención ilícita de hasta 600 millones de pesos en el apartamento de Barranquilla, implicando a Ilzaca y Vázquez. Esta última desempeñaba un papel crucial utilizando sus redes sociales y colaborando con la Fiscalía, manteniendo el caso como una constante preocupación para Petro. Relación rota El caso de Laura Sarabia Otro caso que ha marcado el año político es el de Laura Sarabia, directora actual del Departamento de Prosperidad Social . Su vinculación a la campaña de Petro de la mano de Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, fue pieza clave para la victoria presidencial. Las acusaciones de abuso de poder contra la ex niñera Mariel Vismesa y las interceptaciones ilegales de llamadas han arrojado sombras sobre Sarabia. La revelación de aurios amenazantes de Benedetti exigiendo un puesto importante en el gabinete agrega todavía más complejidad al caso. Aunque Sarabia dejó su puesto a regreso como directora del DPS manteniéndose como figura de confianza del presidente, de hecho en la mano derecha del mandatario. Tanto el caso de Nicolás Petro Burgos como el de Laura Sarabia continúan siendo desafiados judiciales y mediáticos para el presidente Petro, quien ha acusado al fiscal general Francisco Barbosa de utilizar mediáticamente el caso de su hijo en su contra. Los escándalos familiares y políticos han dejado una marca en el año político colombiano, con repercusiones que podrían prolongarse en el tiempo y afectar el curso del gobierno de Petro en 2024.